Pau estaba cuando terminó el primer tiempo, después del segundo tiempo me voy triste pero no me voy preocupado porque mi equipo generó muchas situaciones de gol, jugó como nosotros queremos, intentó jugar por abajo y bueno, después hay veces que la plata entra y hay veces que no entra pero bueno, creo que el segundo tiempo fue bastante notoria la diferencia que hubo entre un equipo y otro y la prueba es que bueno, el primer remate que tuvieron uno de Bilkevi a los 36 minutos pero bueno, cada uno juega como quiere y yo con todo mi equipo tengo que buscar la forma para ganar los partidos contra cualquier sistema que pongan ¿Qué le faltó más allá de lo que recién argumentaba usted? ¿La eficacia sobre todo? Sí, sí, un poquito de suerte también porque hay una pelota que le pega a Leo Gómez y había uno tirado la línea al arco y le pega y sale para arriba y hubo dos o tres situaciones que fueron claras pero el desorden de córner que quedaba rebotando la pelota y bueno, después hubo otras situaciones que fueron muy claras y que bueno, no pudimos definir La última Beto, pensaba, ¿variantes más allá de que es prematuro? ¿Buscarle la vuelta a esto? No, yo ahora tengo que ir a mi casa, tratar de serenarme y recién mañana empezar a ver qué vamos a hacer para jugar con Central Norte, de Santiago del Estero jugando con Central Norte pero te voy a repetir y yo me fui contento con el rendimiento del equipo en segundo tiempo y si jugamos así, bueno, podemos ahorrar tres, cuatro goles y si ganamos seis, siete, algunos vamos a meter así que, no, yo en ese caso soy muy, muy tranquilo inclusive, hablando en la previa del Classic todo parecía, porque parece que son catorce partidos el que pierde primero ya no puede salir campeón y no va a... Es decir que tenés margen todavía, más allá de esta derrota Hasta la séptima fecha tenés margen no hay ningún equipo que va a ganar catorce partidos, estamos en gol Así que bueno, tendríamos margen y dijéramos, bueno, ahora Gimnasia va a ganar los trece que falta Bueno, sacamos el sombrero y lo felicitamos Pero yo no creo que haya ningún equipo Yo creo que con el 65% de los puntos va a estar peleando campeón